Levantando polvo, así de que, amen y a las cinturitas a tal, eso, oiga Bueno, complacemos, otros gustos por ahí, dicen que quieren una cumbia, que les parece Vamos a enviar entonces por acá, para complacer, dice así Bueno, baila suavecito mami, suavecito Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ya me gusta Chabela, contigo quiero inventarme Ay, me gusta Chabela, contigo quiero inventarme Nos jugamos mañana, antes que amanezca el día Nos jugamos mañana, antes que amanezca el día Para las sultanas, la tierra de la alegría Para las sultanas, la tierra de la alegría Nos jugamos mañana, ya ve, para las sultanas Nos jugamos mañana, ya ve, para las sultanas Cumbia Cumbia Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ya me gusta Chabela, contigo quiero inventarme Ay, me gusta Chabela, contigo quiero inventarme Nos jugamos mañana, antes que amanezca el día Nos jugamos mañana, antes que amanezca el día Para las sultanas, la tierra de la alegría Para las sultanas, la tierra de la alegría Nos jugamos mañana, ya ve, para las sultanas Nos jugamos mañana, ya ve, para las sultanas Rica cumbia Eso sí que sigue la cumbia Y a la alegría Y a la alegría Y a la alegría El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Música El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Música Es el sabor de la cumbia Al estilo de sensación 2000 Así que sigan disfrutando Así que sigan gozando Vale Rosa María se va a la playa Se va a la playa Se va a bañar Rosa María se va a la playa Se va a la playa Se va a bañar Y cuando estaba su cajita llena El mariachi con su boquita Vete, vamos a bailar Y cuando estaba su cajita llena El mariachi con su boquita Vete, vamos a bailar Rosa María se va a la playa Rosa María se va a la playa Rosa María se va a la playa, se va a la playa, se va a bañar Rosa María se va a la playa, se va a la playa, se va a bañar Y con el tabacita y en la arena, se va a la playa, se va a bañar Rosa María, baila mi copia, mamá 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 Música Rosa María, baila mi copia, mamá Rosa María, baila mi copia, mamá Música Vamos a continuar por acá Sigan bailando, sigan bailando Bueno, así que seguimos por acá con más de la música Para seguir complaciendo en esta tarde En esta tarde de domingo Así que pues sigan bailando y disfrutando Así que si están por allá afuera y aún no ha entrado Vénganse a disfrutar con nosotros Así que por acá pues hay muchas chicas para bailar Música Eso sí que pues es un gusto y un honor Y esperando que usted se la esté pasando de lo mejor Por ahí disfrutando con su parejita Vamos con esto que dije así Música Música Desde de mí quiero ver qué piensas tú Música Ya dijiste que hoy sea romántico Música Tienes que entender no soy un güey básico Música Aunque no te culpo hay besas de que ni siquiera yo me entiendo Música Pero aunque sigamos saturando no la divina del recuerdo Música 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 Quiero que me digas si me quieres y que me vas a extrañar Música Música Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Música Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Música Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Música Un día más, una vez más, una vez más Música En tu brazo yo me quiero acurrucar Música Un día más, una vez más Música En tu brazo yo me quiero acurrucar Música 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 Como yo oía, mal saberme conformar Al atenderte a mi lado, ha sido aburrida de agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecía más Tu amor es como tú, y sé, solo se vive en una vez Solamente me quedas con lo que te mostranía, de agonía ¡Ey! ¡Vamos allá! ¡Una sensación! Perdón si no te supe amar, yo sé que merecía más Tu amor es como tú, y sé, solo se vive en una vez Solamente me quedas con lo que te mostranía, de agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecía más Tu amor es como tú, y sé, solo se vive en una vez Solamente me quedas con lo que te mostranía, de agonía Y sigue, sigue, sigue ¿Quién se echó con ustedes? Ay, ay Dios que te daba todo chiquita Yo te regalaba todo, todo lo que te pedía Sin embargo me reclamas, sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo, nos reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para salvar las heridas Voy a buscar otro amor No te olvidas de mi vida Yo te amo mi corazón No te olvidas de mi corazón Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo, con mi madre discutía No quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Continuamos con la fiesta Falsas promesas de amor